Hola a todos. Este sábado 3 de agosto a las 10 y 30 de la mañana se va a llevar a cabo el partido entre Cienciano y Sporting Cristal, correspondiente a la fecha número 11 de la fase regional Zona Sur del Torneo de Reservas 2024. El escenario será en el Estadio Inca Garcila Sola Vega, ubicado en Cusco. Esperemos de que haga un excelente partido y que gane el mejor. Mucha suerte para ambos equipos de reserva. Muchas gracias. Gracias.